Siento si me notáis así un poco como más plof en algún momento del vídeo, estoy bastante cansada la verdad, así que vamos a ver si mejora un poquito el día después de grabar esto. Y nada, hoy os traigo el vídeo que os dije que iba a hacer de cómo crear una rutina e incorporarla, porque muchos me decís eso, que queréis incorporar cosas a vuestra vida pero no sabéis cómo, queréis incorporar hábitos a vuestra vida y no sabéis cómo, así que nada, eso es lo que quiero contaros en el vídeo de hoy, ya sabéis que los consejos y los truquitos que os voy a dar son desde mi experiencia y mi persona, así que bueno, a lo mejor no a todos os sirven o no todos los truquitos os sirven pero os podéis quedar con algo, así que nada, dicho esto podemos empezar con el vídeo de hoy. Yo os voy a ir dando eso, los pasos, ¿vale? Y luego vosotros pues ya os reorganizáis o cogéis lo que queráis. Y el primer paso de todo este proceso de empezar a crear una rutina y demás es sentir que quieres cambiar algo, ¿vale? Esto a lo mejor parece una tontería pero yo hasta que no llega el momento en el que mi cuerpo me dice, Irene, llevas mucho tiempo sin leer o llevas mucho tiempo sin escribir o lo que sea y empieza como a sentir eso dentro de, uff, lo necesito otra vez, hasta que no siento eso, realmente no tengo la presión suficiente como para ponerme a reorganizar mi vida entera y cambiar la rutina, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es un paso importante pero bueno, lo podéis hacer igualmente. Pero si estáis en esos momentos, este es vuestro vídeo desde luego y me parece un muy buen primer paso sentir que es el momento de cambiar algo. El segundo paso, que es el paso previo a ponerme y a especificar qué es lo que quiero incorporar a mi vida y demás, es poner mi vida en orden. Yo no puedo empezar algo, sea un proyecto, sea nuevos hábitos, lo que sea, ¿vale? Lo que queráis. No puedo empezarlo sin haber puesto en orden todo. Entonces bueno, esto, si no habéis visto el vídeo de cómo poner mi vida en orden, os lo voy a poner como deberes y pues lo voy a dejar por aquí y vais a ir a pinchar en el vídeo y os vais a ver ese primero porque una vez hayáis seguido todos esos pasos ya podéis volver a este. Estos van a ser para poner tu vida en orden, tanto todo lo que tiene que ver pues eso con tu espacio físico y demás y con un poco pues el calendario, todo lo que tienes que hacer en los próximos meses, etc. Y luego ya os podéis volver a este y podemos seguir con todo este proceso. Entonces nada, en este segundo paso de poner mi vida en orden pues es ordeno, mi espacio físico, mi espacio digital porque yo al final trabajo con el móvil, con el ordenador y para mí es súper importante tenerlo en orden. Que en este apartado, hablando de limpieza digital y todo lo que tiene que ver con el detox digital quiero hablaros de la aplicación CleanFox que es la aplicación que patrocina este cachito de vídeo. ¿Os acordáis que os dije en el vídeo de cómo poner mi vida en orden que a la hora de hacer limpieza digital me gustaba meterme en Gmail y limpiar todos los correos tipo los spams, las newsletters innecesarias de marcas que ya pues no van conmigo? Todo eso me gustaba hacer limpieza porque no me gusta nada ver el numerito de tienes dos mil correos y leer. Entonces, es en este punto donde entra CleanFox que es una aplicación que te ayuda a hacer limpieza de tu bandeja de entrada. Yo la he probado y de verdad es la cosa más intuitiva del mundo. Es una interfaz súper sencilla y pues eso como muy fácil, ¿no? de utilizar. CleanFox lo que hace es que recopila todos los correos de una misma marca en grupos tipo tienes 27 de esta, tienes 28 de esta, 30 de esta otra. Y tú simplemente tienes que decir, vale, quiero estos correos pues hacia la derecha. No los quiero, o sea, los quiero eliminar pues hacia arriba y los quiero bloquear hacia la izquierda y ya está. La aplicación te los presenta a todos, tú haces pim, pim, pim y en dos minutos literalmente te has administrado todo el correo, toda tu bandeja de entrada. Además lleva un registro de cuántas newsletters has eliminado, cuántos correos y por consecuente cuánto CO2, cuántos kilogramos de dióxido de carbono has ahorrado gracias a esas acciones. Y también te proporciona mucha información en el sentido, en el sentido de cuánto estás contaminando. Te lleva hasta el registro de las compras que haces online para decirte cuánto CO2 llevas consumido. Me parece una aplicación súper útil realmente, sobre todo para este paso, así que os voy a dejar abajo el link en la cajita de descripción por si queréis ir a descargarla. Yo os la recomiendo muchísimo, súper intuitiva de verdad. Una vez he puesto mi vida en orden, paso fundamental para mí para empezar a crear una rutina nueva. Ya entramos a lo que es el empezar a hablar de la rutina en sí, ¿no? Entonces a mí me gusta hacer una lista, ya sabéis que soy muy de hacer listas, me sirven muchísimo, pero bueno, aquí cada uno con su método. Yo hago una lista de las cosas, los hábitos que tengo ahora mismo en mi vida, que quiero conservar, los que no quiero conservar y como que lo divido en dos. Y en el otro lado pongo los nuevos hábitos que quiero incorporar. O sea, tenemos en cuenta que en este punto, en este tercer paso, ya hemos puesto en el calendario pues todo lo que tenga que ver, en mi caso por ejemplo, con TFG, colaboraciones, trabajo, etc. O sea, ya hemos manejado lo importante. Ahora vamos a ir a la parte de pues me apetece empezar a pintar, me apetece aprender a escribir, me apetece empezar a leer un libro, ¿sabéis? Que son como los nuevos hábitos. Entonces, yo por ejemplo en mi caso, además esto ya lo sabéis, ya lo hablamos hace dos vídeos, como he estado muy hasta arriba de trabajo y todo, pues hace mucho que no pinto, hace mucho que no leo y son cosas que quiero reincorporar. En el caso del yoga y el journaling sí que son cositas y hábitos que no he perdido durante este tiempo, pero el otro sí. Entonces, en la parte de cosas que quiero conservar, obviamente el yoga que lo hago siempre al despertarme o si no, si no me da tiempo ese día, lo hago por la tarde y el journaling siempre por la mañana. Entonces son cosas que me pongo ahí. Luego, por ejemplo, un hábito que me quiero quitar, uno de ellos es que me pongo el despertador a las 8 pero hasta las 9 y media a veces no me levanto porque, bueno, a veces, muchas veces, porque soy de esas que posponen mucho el despertador, ¿no? Entonces si eso es un hábito, por ejemplo, que quiero eliminar, ¿vale? Esto, pues vosotros os hacéis vuestra propia lista y vais evaluando. Y en mi caso, hábitos que quiero reincorporar a mi vida ahora mismo son el pintar, el leer, entonces todos esos me los pongo en la otra columna. El cuarto paso, que va antes de lo que es ya incorporarlo al calendario, por así decirlo, es un paso que a mí me gusta muchísimo y es el escribir por qué queremos reincorporarlos. O sea, no simplemente poner pintar, sino que poner pintar porque cuando lo hacía, que yo en mi caso es hace ya muchos meses, bueno, pinté el otro día para el podcast visual, pero no lo he vuelto a incorporar aún. Entonces, en el caso de pintar, por ejemplo, quiero reincorporarlo porque es algo que me despeja muchísimo. Siento que cuando lo hago me evado completamente y es una actividad que para mí es como meditar, o sea, que me sirve muchísimo para pensar, para no pensar, ¿me entendéis? Entonces, todo es escribirlo. O no a lo mejor escribirlo porque hay gente que no le gusta escribir, pero habladlo con alguien, comentadlo, tipo, quiero volver a leer porque siento que aprendo muchísimo cuando leo, porque cojo muchísima agilidad en el sentido de concentración y demás. Entonces, bueno, eso vosotros expresadlo como queráis, pero me parece un paso muy importante y muy bonito el decir, vale, ¿por qué quiero empezar con esto? ¿O por qué quiero empezar a hacer ejercicio? ¿Por qué quiero ponerme ahora a investigar sobre esto, no? Aquí viene el paso clave, que yo creo que es el paso más importante a la hora de crear una nueva rutina, que es el de meter todas estas cositas nuevas que queremos incorporar en nuestro calendario. ¿Qué pasa? Que un error muy común que cometemos siempre, bueno, ya no, porque tras leer mucho sobre el tema entendí un poquito cómo va, pero un error muy común que se suele cometer es intentar hacerlo todo de golpe, tipo, quiero empezar a pintar, leer y hacer ejercicio, pues ahora el día siguiente intento hacer las tres cosas. Y eso obviamente un día funciona, dos días funciona y a lo mejor hay gente que así consigue incorporar algo a su rutina, pero es una manera muy complicada de conseguir generar hábitos. Creo que es importante ir poco a poco, es decir, de las tres cosas que quieres incorporar a tu día a día, coge una. Y lo pones en esa semana cuando te apetezca. Por ejemplo, ¿quieres empezar con el yoga? Pues te pones que el lunes o el martes o el miércoles, cuando sientas que ya vas a estar como más preparado o ese mismo día, vas a hacer cinco minutos de yoga. El martes vas a hacer diez y el jueves o el viernes vas a hacer veinte. Esto va a ir siempre en ascenso o quedándose igual, es decir, la semana siguiente lo mismo. Cinco minutos el martes, diez minutos el miércoles y veinte minutos el jueves. Y a lo mejor el domingo otros veinte minutos. Entonces poquito a poco como que podéis ir aumentando tanto el tiempo como la cantidad de veces que lo hacéis a la semana, ¿vale? Como si tardáis un mes en subir dicha cantidad. Y además de eso podéis ir cada semana incorporando una nueva actividad. Entonces al principio os va a parecer como que está todo como muy pensado, tipo, oye, pues si te apetece ponerse a pintar, ponte en punto. Pero cuando tú quieres crear un hábito, tu cuerpo tiene que tenerlo presente como si fueran deberes. Cuando tú tienes en mente, me apetece pintar o me apetece empezar a pintar, tu cerebro tiene como, bueno, me apetece, ya empezaré. No, tienes que tenerlo puesto en el calendario de que ese día te levantes y sepas que a las seis vas a ponerte a pintar. Y más adelante esto no vas a necesitar hacerlo. En cuanto tú crees un hábito que tu cuerpo ya se haya acostumbrado, tú no vas a tener que ponerme a pintar en el calendario. Porque tu cuerpo lo va a hacer solo, ¿no? Lo va a necesitar y va a decir, pues ahora, como me pasa a mí, por ejemplo, con el yoga. Pues igual, es importante ir poco a poco, progresivamente, tipo, una semana a lo mejor solo cinco minutos de yoga y ya está. O cinco minutos de lo que queráis, lo que sea, pero ir como aumentando poquito a poco, tanto las actividades como la cantidad de tiempo. Y eso, importante ponerlo en el calendario, tipo, tarea pendiente. O sea, en la to-do list también lo podéis poner. Hoy tengo que hacer yoga y en cuanto esté hecho, lo tacháis. Además es una cosa súper satisfactoria el tachar algo o el poner el tic al lado, tipo, ya lo he hecho y luego al final del día ver todo lo que has hecho. Una vez este paso de más o menos pensar, esta es la parte más complicada en el sentido de que hay que darle un poco más al coco, pensar dónde lo vais a meter, cuánto, cómo... Entonces, bueno, una vez hecho esto, viene un paso que a mí me encanta, que ya sabéis que es siempre mi favorito, que es el de la inspiración y la motivación. Es decir, si por ejemplo queréis empezar con la dieta, pues os vais a Pinterest, imprimís fotos de comida súper healthy o de cuerpos que os gusten. Os podéis hacer como un tablero de motivación, podéis imprimirlas. Ya sabéis que yo tengo un mood board en mi cuarto, que muchas de las cositas que hay ahí es porque alguna vez he querido como centrarme en eso específico, entonces me lo pongo para recordármelo todos los días. Así que sí, podéis imprimirlo, podéis tenerlo en Pinterest. También, una cosa que me funciona muy montón es empezar a seguir a gente que haga eso. Si queréis empezar una dieta, pues empezar a seguir a alguna chica que os guste cómo lleva el tema, que sintáis que aprendéis mucho con ella y que queréis pues imitar su rutina o lo que sea. Esto ya cada uno lo veo un poquito, puede ser por Instagram, por YouTube, con libros, puede ser con lo que queráis. Pero también me parecía muy importante inspirarse de esa forma, tipo con otra gente. Ya no solo de internet, también hablando con tus amigos y conoces a algún amigo que hace yoga o que pinta o que tiene ese hábito que tú quieres incorporar a tu vida, pues hablarlo con esa persona y que te inspire un poco, ¿no? Que te motive a ello, a mí. Esta parte me parece clave y es la que más suele funcionarme. Y estos dos últimos pasos ya son más relacionados con el trucos para ir a por ello, ¿no? Que además de todo lo que ya hemos hecho anteriormente, que joder, tienes un calendario hecho, tienes fotos impresas, te has comprado hasta libros para empezar con ello y tal. Pues oye, yo ya creo que tienes aquí una gran fuerza de motivación para tú coger y decir, venga, voy a empezar con todos estos hábitos. Pero bueno, os voy a dar otros dos truquitos que yo tengo para conseguir cumplir mis rutinas. El primero es exteriorizarlo, que esto puede parecer una cosa súper, como muy de presión social, pero es que realmente es así. A mí me pasa que cuando lo cuento, cuando se lo digo a alguien o simplemente cuando os lo digo a vosotros, tipo, quiero empezar con esto y voy a cumplirlo, ¿sabéis? A la otra persona se lo tenéis que contar convencidos, tipo, lo voy a hacer. Tienes una mini presión ahí que si algún día no te apetece lo que sea, si no lo supiera nadie, pues bueno. Pero como tienes ahí a gente pendiente y tal, pues es como, bueno, venga, que sí, que lo he dicho. Es como que exteriorizarlo lo hace mucho más real, ¿no? Que esto pasa con todo en la vida, pues con esto igual. Exteriorizar las cosas las hace más reales. Entonces a mí hablarlo me ayuda muchísimo, tanto decirlo a mis amigos como a vosotros. De hecho, el reto de los 325 días de yoga, yo creo que en parte lo cumplí porque lo había dicho en internet. Que obviamente no tenéis que decirlo en internet, podéis decírselo a vuestros padres y ya está. Pero sí que es cierto que teníais esa expresión de tú, es que llevas ya 80 días, no los incumplas. Y encima lo estás subiendo, tienes a gente que la estás motivando con esto que estás haciendo porque ven que si tú puedes ellos también decirlo. Me parece una cosa que ayuda muchísimo, por lo menos a mí y creo que a mucha gente porque lo he hablado con gente. Y es cierto que cuando se dice es como, uh, vale, es que ya he dicho que voy a hacerlo, entonces voy a hacerlo, ¿sabes? Y otra cosa que a mí me ayuda un montón es llevar un progreso. O sea, habéis los típicos trackers que se ponen en los journals tipo, ¿cuántas veces he bebido agua hoy? Y pues como que los vas rellenando o ¿cuántas veces he hecho yoga esta semana y rellenas los 7 días o simplemente 3, ¿sabéis? Entonces al final va quedando como un tracker que está pues como relleno tipo cuadraditos por aquí, cuadraditos por allá. No sé, me hace como mucha ilusión luego verlo y decir, wow, he hecho muchísimo yoga este último mes. Entonces, llevar un progreso me parece súper importante porque creo que cuando empezamos es como, uh, no siento nada. O sea, 5 minutos de yoga a la semana, ¿qué es eso? O una hora de pintar a la semana. Siento que no estoy avanzando nada con este nuevo hábito, ¿no? Pero tú al ver en tu journal, ya sea escrito o con trackers o con simplemente grabando el proceso como si te quieren hacer un videoblog para ti solo y guardártelo en tu ordenador y decir, día 1 haciendo yoga todos los días, ¿sabéis? Y no ponerlo en ningún lado, pero llevarte un progreso y luego verlo ayuda muchísimo porque dices, vale, es que no estoy como el primer día. Es al ver ese progreso, al verlo en conjunto cuando yo creo que realmente nos damos cuenta, ¿sabéis? Dicen que se necesitan 21 días para crear un hábito, 21 días haciéndolo todos los días. Creo que tiene bastante sentido, la verdad, por lo que yo he experimentado es así. Yo, por ejemplo, ahora he perdido el hábito de pintar y de leer, pero quiero volver a incorporarlo. Por ejemplo, quiero empezar a leer tanto por las noches como por las mañanas. Pero yo no puedo empezar a leer ahora mismo todas las noches de golpe. Si me esfuerzo muchísimo, sí, y dicen que en 21 días si te fuerzas mucho lo consigues. A lo mejor yo trabajo de otra forma, pero sí que es cierto que tiene bastante sentido. Entonces yo, por ejemplo, la lectura estoy haciendo por las mañanas sí o sí, aunque sean dos caras del libro, dos páginas del libro, es que, en fin. Y por las noches, por ahora no lo estoy consiguiendo, la verdad, entonces lo que estoy haciendo es empezar por las mañanas y acabaré haciéndolo por las mañanas y por las noches, por supuesto. Entonces hay muchas opciones, podéis poneros 21 días a tope, podéis hacerlo de esta forma, aunque sea leyendo dos páginas al día, como estoy haciendo yo estos primeros días, que obviamente la semana que viene pues ya será un poquito más. Y estos son mis truquitos, la verdad. Todo esto que os he dado, tenerlo presente, tipo tanto las fotos impresas como el por qué quiero empezar a hacerlo, que lo hayáis escrito donde sea, también delante siempre. Incluso petita la gente a la que se lo habéis dicho que os lo recuerden, ¿sabéis? Tipo, Irene, acuérdate de que tienes que leer o acuérdate de que tienes que salir a correr. Hay un montón de formas, pero es súper importante tenerlo presente. Y también cuando sintáis que vuestro cuerpo os está diciendo, venga, ahora podrías ponerte a leer y que entra ahí esa vaguería de, pfff, pasa, me voy a quedar con el móvil. No, hazlo. Hazlo y sobre todo piensa en el beneficio que te va a dar el hacerlo, aunque sea de verdad leer dos páginas. Así que nada, yo ya os contaré qué tal me va con esta nueva rutina mía la semana que viene. Supongo que subiré un Madrid Diaries diciendo qué tal me ha ido, porque bueno, la semana que viene va a ser una semana de poner bastante mi vida en orden, de empezar con la nueva rutina que creé esta semana, estos días. Así que ya os contaré qué tal. Y nada, dicho esto, ha sido un vídeo súper cortito, la verdad, pero creo que bastante útil. O por lo menos espero que alguna de las cositas que os he dicho os haya servido. O simplemente el vídeo en general os haya inspirado un poco pues a decir, oye, venga, voy a cambiar esto de mi vida. Espero que estéis muy bien, que están siendo días complicadillos, sobre todo por el tiempo, de verdad. No entiendo dónde está el sol, es que... En fin, nada, que espero que estéis bien, que espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo.